¿Qué es lo que nos estamos manifestando aquí? ...y ese diagnóstico se ha compartido con los grupos políticos. Lo que perseguimos es una implicación de quienes son los responsables y titulares de este servicio que no son otros que los ayuntamientos. Entonces queremos compartir el diagnóstico para conseguir así que haya, primero, la remunicipalización del servicio y, segundo, garantías dentro de los pliegos para que estas trabajadoras tengan asegurado la estabilidad y la calidad en sus empleos. ¡Gracias!